Música Canten a la ave y dancen Al compadre en la música Adoremos todos al Señor Con cantos de adoración Pasemos nuestras manos Hacia nuestro Dios Para alcanzar Sus bendiciones Música Canten a la ave y dancen Al compadre en la música Adoremos todos al Señor Con cantos de adoración Pasemos nuestras manos Hacia nuestro Dios Para alcanzar Sus bendiciones Música 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 Música